Música ¿Quién vas a coger a los ganadores? ¡Buenos! Música ¿Cómo lo voy a rellenar de carbón? ¡Tu esencia es la paja! Música 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 No pueden decir no, no pueden decir pero y no pueden hacer preguntas Música 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 favorita él dijo y nunca más y nunca más y nunca más solo tendrá que decir él todo le pegó a Juan y Juan lloró mares ríos, montañas y 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 ¡Gracias!